A ver, entonces el secreto del éxito de esta gente es... A ver, que me entere yo. Por aquí baja el producto con el aceite, aquí calor reciclado que recoge Ecosystem 21, para que sube el aroma desestructurado, aquí entonces es donde le introducen... Que no, Cata, que no... ¿Que no qué? Que se te está oyendo pensar. Estás equivocado. Esa no es la base del éxito. La base del éxito está en la pizarra y comprobar si reciben la estrella de donde comer sano. Esa es la base del éxito. Alvar, ¿qué vas? Estamos en el Alquimia con Alvar. Los cinco imprescindibles, las cinco puntas, para poder recibir y ser premio honorífico de la estrella de donde comer sano. El primero, el número uno es... Vamos a por ello. Reciclado en general. ¿Cómo recicla el Alquimia? Bueno, pues nosotros tenemos diferentes depósitos donde vamos echando, pues, diferente papel, plásticos, latas, etcétera, un bocadito, y después, pues, a los condenados que tenemos fuera. Y respecto a eso, el tema del aceite también se ha incluido. El dos, el dos. Ah, vamos al número dos, entonces. A ver, en el número dos... El aceite, esto es importante. Y también para el sabor. Cuéntanos. Pues nosotros tenemos una empresa, una empresa profesional, que es Ecosystem, que es la que nos recoge el aceite todas las semanas. Nosotros lo vamos echando en bidones, ellos bien lo recogen, se lo llevan, nos da nuestro albarán, todo profesional, todo perfecto. Entonces, ya tenemos el primero de nuestros premios, ya la primera parte la tenemos. Es el momento de hacerles entrega del premio honorífico Ecosystem 21. Procede, Hernández. Muy bien, un aplauso, un aplauso. Vamos con el número tres, a mitad de camino, la tercera punta de la estrella donde comer sano, que es... El plus del kilómetro cero. Amigo. Kilómetro cero. ¿Producto kilómetro cero? Pues mira, nosotros utilizamos, tenemos una pequeña empresilla, que tiene un huerto, y él incluso nos siembra por temporada, nos va trayendo los productos, así que más directamente de la tierra, imposible. Perfecto. Entonces, producto de temporada, eso además facilita la variedad de los platos. Claro, un poquitín. Vamos cambiando la carta. Nos vamos basando un poquitito, ellos nos avisan lo que van a sembrar, qué cantidad creen que van a sacar, para obviamente desaprovechar comida y tener el producto de temporada, pues en su mayor esplendor. Eso es pensar sano, amigos. Vamos con el número cuatro, nada más y nada menos que... La cocina. ¿Cómo es los preparados en esta cocina, teniendo en cuenta el nombre? Alquimia. Bueno, pues al final utilizamos productos de kilómetro cero, intentamos dar el saborcillo de la abuela de toda la vida, para atentarnos ese guisito poco a poco, y le aportamos diferentes texturas a través de molecular y diferentes sabores de picos del mundo. ¿Sano? Siempre. Entonces ya tenemos el segundo premio honorífico, con el número cuatro, ¿Dónde comer sano? Y para terminar, la última punta de la estrella de dónde comer sano, es... Algo muy importante a la hora de cocinar, es darle arte. La cocina más que un arte es una forma de vida. Entonces es una cosa que tienes que llevar dentro. O te sale de dentro, o es totalmente imposible ser el dinero. Como todas las artes, ¿no? Claro, claro. Muy bien. Entonces, como aquí tenemos mucho arte, todos, y a la vista está, que somos merecedores, de la estrella de dónde comer sano. Alvar, te hacemos entrega de la estrella de dónde comer sano. ¿Por qué? Porque aquí siempre, siempre, siempre... Pensamos sano. Pensar sano, comer sano, vida sana. ¡Sana!